¡Hola, Póroro! La casa de Harry ha desaparecido. Eddie se dirige a casa de Pobby. ¡Pobby, he venido a devolverte el cuento! ¡No hay nadie! Eddie decide esperar hasta que sus amigos vuelvan. ¡Me estoy aburriendo! ¡Una pelota! ¡Oh, oh! ¡Eddie ha roto la casa de Harry! ¡Oh, no! ¡La casa de Harry! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Eddie! ¡Ya sé! La llevaré a casa y la arreglaré antes de que Harry vuelva. A ver, no hay nadie, ¿verdad? Tengo que darme prisa. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Aún está peor! ¡Tengo que darme prisa! ¿Eh? ¡Eddie se ha olvidado un trozo! ¡Ay, cómo voy a arreglar esto! ¡Eddie! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Habíamos quedado para ir al parque. ¡Oh, sí, es verdad! Pero es que ahora mismo no voy a poder. ¿Por qué no? Es que estoy haciendo una cosa ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo verlo? ¡No podéis! Pues ahora sí que quiero verlo ¡No! Tendríamos que estar jugando ¡Venga, vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¿Pero no estabas haciendo algo? Puedo hacerlo después ¡Hola, chicos! ¡Hola! Ha pasado algo muy grave ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido la casa de Harry ¿Su casa? ¿Qué pasa? Ya saben todos lo de la casa Vamos todos a casa de Poppy a echar un vistazo ¡Sí! ¡Vamos! Oye, ¿tú no vienes, Eddy? Sí, 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 ya voy ¡Oh, no! ¡No está! ¡Oh, veis! ¡Os lo he dicho! ¿Pero dónde podrá estar? ¡Ah! ¡Mirad allí! ¿Qué es esto? ¿Eh? Creo que es un trozo de mi tejado ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Creo que ya sé lo que ha pasado aquí Alguien estaba jugando con la pelota La lanzó y rompió la casa de Harry Y por miedo a ser descubierto ha debido de esconder la casa de Harry ¡Ay! Pororo, eres muy listo Dime, ¿y quién crees que ha sido Pororo? ¡Pues el culpable es... ¡Bobby! ¿Qué? ¿Yo? Porque es tu canasta, Grandullón ¿Qué? Pero yo no he sido... ¡Es cierto! ¡Bobby estuvo pescando conmigo en el lago todo el tiempo! ¡Oh! ¿De verdad? Pensaba que me habían descubierto Esto no estaba aquí antes ¡Oh! ¿Eso? Te lo he dejado yo hace un rato ¿Has entrado en casa mientras no estábamos? ¡Yo no he sido! Solo dejé los bocadillos y me fui, lo prometo ¡Oh! ¡El cuento! ¿De verdad? Eddie esconde el cuento que había devuelto ¡De verdad que yo no he sido! Harry, que alguien haya estado en casa no quiere decir que lo haya hecho Es verdad, coincido Ya, supongo Los amigos han decidido buscar fuera de la casa ¿Cómo he podido pensar que he sido yo? ¿Ah? ¿Esos son...? ¡Eh, chicos! ¡Venid aquí! ¿No se parecen a las huellas de Petty? ¿Tú crees? Veamos ¡Eh! ¡Son mis huellas! ¡Eh! ¡Quizá fue Petty la que cogió la casa de Harry! ¿Qué? ¿Yo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis huellas! ¡Esas de ahí son mis huellas! ¡Tengo que borrar mis huellas! Eddie se dejó caer a propósito para borrar sus huellas ¡Eh! 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 ¡Me he caído! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡En fin! ¡A ver, Petty! ¿Te llevaste a mi casa? ¡Eh! ¡No, no! ¡Yo no fui! Además, hay otras muchas huellas No creo que podamos saber quién lo hizo por las huellas ¡Ya! Bobby tiene razón Hoy, chicos, se está haciendo tarde Mañana seguiremos buscando ¡Es una buena idea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Al llegar a casa, Eddie intentó arreglar la casa de Harry. ¡Ay! Ahora solo tengo que devolverla a su sitio. Bobby y Harry deben de estar durmiendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Petty! ¿Qué hace aquí Petty a estas horas? ¿Eh? ¡Pobby! ¡Harry! ¡Oh, Petty! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería darle esto a Harry. ¿Qué me traes? Esto. Ya no tienes mantita, ¿no? Pues te he hecho una, Harry. ¡Oh, vaya qué suerte, Harry! ¡Gracias! Pero... ¡Petty! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me has hecho esto porque te sentías mal por haberlo de mi casa, Petty. ¿Qué? Pues no, la he hecho porque estaba preocupada. ¡Me voy a mi casa! ¡Petty! ¡Petty! ¡Oh! ¡Harry es un desagradecido! ¡Eddie se siente mal al ver que sus amigos cargan con su culpa! Y amanece otro día. ¡Lo siento mucho, Harry! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Eddie! ¡Hola, Petty! ¡Entra! ¡Ah! ¡Va a ver la casa! ¡Uy! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te traes por aquí? Harry piensa que yo tengo su casa, así que voy a encontrarla por mi cuenta. ¿Por... ¿por tu cuenta? ¡Sí! Por eso estoy aquí, para pedirte tu lupa. ¡Ah! ¡Quieres mi lupa! ¡Busca en esta caja, Petty! ¡Vale! A ver... ¡No! ¡La he encontrado! ¡Oh, Petty! ¡Mira! ¡Mira hacia allí! ¡Es increíble! ¿Dónde? ¡Mira hacia allá! ¡No veo nada! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Oh, vaya! ¡Petty, yo no veo nada de nada! ¡Oh, debo de haberme confundido! ¡Vamos a seguir buscando la caja de Javi! ¡Yo te ayudo, Petty! ¡Vamos! ¡Hola, Cron! ¿Qué? ¿Que Pororo ha encontrado algo importante? ¡Vale, Cron! ¡Vamos, Eddy! ¡Esto es el letrero que había en mi puerta! ¡Lo ha encontrado Pororo! ¿Dónde lo has encontrado, Pororo? ¡Lo he encontrado cerca de mi casa! Debió de caérseme cuando tropecé. Tal vez se le cayó a Pororo cuando se llevó la casa de Harry. ¡No! ¡Yo no fui! ¿Entonces qué hacía cerca de tu casa, Pororo? ¡Harry! ¡De verdad que no fui yo! ¡Ah! ¡Pudo haber sido Cron! ¡Él vive conmigo! ¡Cron! 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 ¡Verdad! ¡Las pisadas de la casa de Pobby eran de Petty! ¿Qué? ¿Seguro que no fuiste tú? ¡Segura! ¿Tampoco fue Pororo? ¡Que yo no fui! Eddy estaba triste porque sus amigos estaban peleando por su pulpa. ¡No! ¡Yo nunca haría algo así! ¡Yo tampoco! ¿Quién lo haya hecho que me devuelva mi casa? ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¿Eh? Fui yo quien rompió la casa de Harry y luego la escondió. ¡Lo siento! ¿Fui yo tú? Fui a casa de Pobby a devolverle su cuento y sin querer rompí la casa de Harry. ¿De verdad? ¿Eso fue lo que pasó? Iba a arreglarlo todo antes de que volvieras a casa, pero... ¡Ay! ¡Oh! ¡Eddie! ¿Cómo has podido? ¡Ay! Todo este tiempo hemos estado culpándonos unos a otros. Oye, Cron. Siento haber sospechado de ti. ¡Cron! ¡Cron! ¡Lo siento! Yo también lo siento. Hemos discutido por culpa de mis sospechas. Todo ha sido culpa mía. Perdonad, chicos. Está bien. A menos he recuperado mi casa. ¿Y cómo has sido sincero, Eddy? ¡Ya podemos dejar de pelearnos! ¡Entonces me perdonáis! ¡Sí! 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 ¡Pero la casa de Harry está rota! ¿Qué hacemos? No os preocupéis. Yo se la arreglo. ¡Yo te ayudaré! ¡Cron! ¡Cron! ¡No hay nada que arreglar! ¿Qué? ¡Ya la he arreglado yo! ¡Tachán! ¡Hola! ¡Parece una casa nueva! ¿Qué es esto, Eddy? ¡Ah! ¡Te he hecho un pequeño escenario! ¡Vaya, Harry! ¡Es un pájaro con suerte! ¡Vamos a probar el micro! ¡La, la, 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 la! ¡Croa, croa, croa! ¡Las ranas cantando están! ¡Toda la familia canta esta canción! Eddy se sintió mucho mejor después de confesar la verdad. Sin embargo, sus amigos tuvieron que soportar el ruidoso canto de Eddy. ¡Sé sincera! ¡Pobby está construyendo una cosa! ¡Bien redonda, bien redonda! ¡Ya está! ¡Por fin he terminado! ¡Oh! ¡Pobby ha terminado su trabajo! ¡Pobby ha terminado su patinete! ¡Ha quedado genial! ¡Vamos a estrenarlo, eh! ¡De acuerdo! ¡Agárrate bien! ¡Pierde cuidado! ¡Vamos allá! ¡Bú! ¡Qué divertido! ¡Pobby! ¡Hary! ¡Hola a todos! ¡Vaya, es un patinete! ¡Qué suerte! ¡Lo ha hecho Pobby él solito y va súper rápido! ¡Y Harry! ¿Puedo dar una vuelta? ¡Yo también! ¡De acuerdo! ¡Un momento! ¡Oh! ¡Ay, es chulísimo! ¡Ya está preparado! ¡Venga, móntate! ¡Quiero ser la primera! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Qué bien se va! ¡Ha partido para patinar! ¡Sí! 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 ¡Enseguida! Todos se lo pasaron muy bien con el patinete de Pobby ¡Ha sido genial, Pobby! ¡Sí! ¡Pero es hora de irnos a casa! ¡Adiós! ¡Me lo he pasado mucho! ¡Adiós! 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 ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Pobby! ¡Pobby! ¡Oh! ¡Qué pasa, Petty! ¡Es que tu patinete es tan guay! ¿No podrías prestármelo hasta mañana? ¡Claro! ¡Te lo dejo! ¡Pero si no has tenido tiempo de disfrutarlo aún! ¡No importa! ¡Ya jugaré con el otro día! ¿Seguro que no te importa? ¡No! ¡Tómalo! ¡Muchas gracias, Pobby! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, Petty! ¡Adiós! ¡Ten mucho cuidado! ¡Qué divertido! Petty se fue a casa montada en el patinete de Pobby. A la mañana siguiente... ¡Ah! ¡Qué bien he dormido! ¡Es verdad! ¡El patinete! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡No voy a bajarme en todo el día! ¡Allá voy! ¡Qué guay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Jejejeje! ¡Uh! ¡Yee! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡En fin! ¡Voy a bajar! ¡Woo! ¡Woo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Papá! ¡Oh, no! ¿Y ahora cómo se lo digo a Pobby? ¡Hola! ¡Otra canasta! ¡Menudo día que llevas! ¡Repítelo, Pobby! A ver... ¡Claro! ¡Pobby! ¡Oh, no! ¡Uy, se ha roto! ¡Oh, no, Pobby! Lo siento, ha sido culpa mía. No importa. En fin, ¿a qué habías venido? Verás, es que tu patinete... Bastante disgusto tiene ya. Si le digo que he roto el patinete, se va a poner muy triste. ¿Qué pasa con el patinete? ¡Ah! ¡Tu patinete! ¿Me lo dejarías otro día más, porfa? ¡Oh, pues claro! ¿Por qué no? ¿Sí? ¡Gracias, Pobby! Vale, pues entonces hasta luego. ¿No la has notado rara? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Le haré un patinete nuevo a Pobby! Esto debe de ser así. Ajá, solo necesito esta pieza... ¡Lista para empezar! Petty trabajó mucho para no defraudar a Pobby. ¡Piu! ¡He acabado! Y parece que es igual. Ahora voy a probarlo. ¡Oh! ¿Pero qué le pasa? ¡El patinete de Pobby no hacía eso! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola, Lupi! ¡Uy! ¿Qué es eso, Petty? Le pedí a Pobby su patinete y se me rompió. Así que le he hecho uno nuevo. Pero parece que te ha salido algo diferente. Se nota, ¿no? Y me preocupa porque tampoco funciona bien. ¡Ah! ¡Ya sé! Puede que no funcione bien, pero seguro que a Pobby le gusta si lo decoramos. ¿Tú crees? ¡Ya está terminado! ¡Tachán! ¿Qué te parece? Pues... ¡Muy bonito! Pero... Pero sigue sin andar como debería. Bueno, y... ¿Entonces qué hacemos? ¡Ah! ¡Pedirle ayuda a Eddy! ¿Tú qué opinas? Puedo arreglarlo en un día. ¿En serio? ¡Mira que eres listo, Eddy! ¡Uy! ¡Pues qué alivio! Por la mañana lo tendrás listo. ¡Cuento contigo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Jejeje! 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 Muy bien. ¡Manos a la obra! Eddy se pasó toda la noche arreglando el patinete. Y se hizo de día. ¡Ya he acabado! ¡Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Has terminado? ¡Tachán! ¡Mola mucho, eh! ¿Eh? ¿Eso qué es? Sorprendidas, ¿verdad? ¡Se puede escuchar música mientras patinas! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Roddy! ¿Qué es eso? ¡Oh, esto! ¡Es el patinete que he arreglado! ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Puedo dar una vuelta! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Ahora mismo iba a probarlo yo! ¿Pero esto para qué es? ¡Oh, no! ¡No! ¡Roddy! ¡Eso es para encender el turbo! ¡Roddy, ¿te encuentras bien? Yo estoy bien, pero en el patinete... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hola, chicos! ¿Qué os pasa? Eh, pues... Oye, ¿qué lleváis ahí? ¡Ah, esto! ¡Lo he encontrado enterrado! ¡Vaya! ¡Son piezas del patinete de Bobby! Bueno, podemos utilizarlas para reconstruirlo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! Con la ayuda de sus amigos, Betty pudo arreglar el patinete de Bobby. Si tuviera más tornillos, podría reforzarlo. ¡Así ya está bien, Eddy! Sí, pero ¿no crees que es mejor probarlo? Seguro que va bien. Vamos a enseñárselo a Bobby. Bobby, aquí tienes tu patinete. Siento el retraso. ¡Ay, no importa! Pero, ¿por qué parece diferente el patinete? ¿Parece diferente? ¿A qué te refieres? Pues yo lo veo igual. Creo, creo. Creo que voy a ir a dar una vuelta. ¡Ve con cuidado, Bobby! ¡Cuidado! Tranquilos, tendré cuidado. ¡Oh! ¡Bobby! ¡Qué divertido! ¡Hola, Bobby! Debí haceros caso y tener más cuidado. Betty miró a Bobby y se sintió muy culpable y arrepentida. Bobby, tengo que contarte algo. Sí, ¿y qué es? Dime. Voy a ser sincera contigo. Ayer rompí el patinete que me prestaste, Bobby. ¿Qué? ¿Y entonces este? Es un patinete que hemos construido entre todos, pero no funciona bien. Oh, entiendo. Lo siento, Bobby. Por lo menos intentaste arreglarlo, Betty. ¡Lo sentimos! No, no me importa. ¡Oh, espera! ¿Qué es eso, Bobby? ¿Qué es eso, Bobby? ¿Qué será? Crum, crum. ¡Pobby! Bobby había hecho patinetes para sus amigos. Como he visto que os gusta mucho mi patinete, os gustan... ¡A patinar! ¡Bien! ¡Sí! Betty, ¿por qué no patinas? Yo ya he patinado bastante. Ahora te toca a ti. ¿A mí? Sí, en serio. Gracias, Betty. ¡Allá voy, chicos! ¡Vamos, Bobby! Todos se lo pasan genial. Betty, a partir de ahora procura ser sincera. ¡Hm, meh, he, he! ¡Gracias!